¡Suscríbete! 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 Y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo, cosas de mi dolor Predicando en el desierto de tu absurdo corazón ¿Para qué quiero aire si respiro de ti? ¿Para qué quiero luz en mi ventana? Si me basta sentirte amarrada a mi piel Y saber que a tu modo me da más Que no importa esperarte una y mil veces más Si al final te inundas el tiempo Lo que importa es mirarte en silencio Y saber que tal vez sin tenerte te tengo Que sin ti nada tiene valor, honor Y por eso soy tuyo, esclavo y señor Cosas del amor, cosas de la vida Tú eres mi águila real, yo soy tu café de herida Cosas de tu carne, cosas de tu piel Que me arrastran por las olas como barco de papel Cosas del amor, cosas de la vida Tú me haces el dolor y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo, cosas de mi dolor Predicando en el desierto de tu absurdo corazón Cosas del amor, cosas de la vida Cosas del amor, cosas de la vida Tú eres mi águila real, yo soy tu café de herida Cosas de tu carne, cosas de tu carne